que encontrando quizás alguien que le tolere sus faltas, su rebeldía o su ñoñería, creen que van a crecer de esa manera. Bueno, varón, por mi experiencia pastoral de más de 50 años, mi experiencia evangelística y mi pertenencia con el Señor, creo que le puedo dar un consejo a estas personas. Como usted dijo, y dice la Biblia, porque eso lo dice la Biblia, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso y le fue diciéndole el nombre de la cierta iglesia, porque la palabra ángel lo que quiere decir es mensajero, es el mensajero de Dios para esa congregación. Entonces, hay personas que usted no le puede tratar con mano blanda, tiene que tratarle con palabras fuertes, porque la palabra de Dios es el martillo de Dios para formar. Y las personas llegan como piedras, porque dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas, pero llegan como piedras vivas, pero rúticas, con escoriaciones, con filos. Y entonces, es como usted coger una piedra deforme y tirarla en una corriente de agua fuerte. Esa corriente va a tomar esa piedra y la va a ir golpeando con otras piedras. La va a ir quitando los filos, las escoriaciones, las exporiaciones, las deformaciones. Y cuando la corriente del río la suelta, ya la suelta pulida. Usted la puede poner en la cabeza de la corriente y al final la va a encontrar pulida, después que haga su trabajo con el tiempo. Otra cosa, a veces Dios pone una piedra más fuerte que nosotros, al lado de nosotros, para que nos friccione. Y cuando otra piedra no fricciona, porque hay cosas que no salen, varón, con oración. Tiene que ser con fricciones. Por ejemplo, las exporiaciones que son hoyitos que tiene la piedra. Para usted quitarle esos hoyitos, usted tiene que coger otra piedra y comenzar a frotar esa piedra. Para poderle quitar esos hoyitos. Y al frotarla, se calienta. O sea que la gente que tiene esas exporiaciones, esos hoyitos espirituales, necesitan que una piedra más fuerte que ellos lo pula. Lo pula. Otra cosa que he aprendido es que nosotros tenemos que aprender, varón. Como dice San Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Hay un lugar que Dios te ha preparado a ti en el muro, porque la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la gente está esperando que van a descender castillos, que no, no, es un muro, varón, según Apocalipsis capítulo 21. Un muro cuadrado. Y la vamos a formar nosotros como las piedras de Dios. Entonces, Dios ha preparado un lugar para ti y es probable que en el lugar que Dios preparó, te va a poner otra persona arriba de ti, incómoda, difícil, mala de tratar y que tú te vas a estar quejando. Pero sabes que tú vas a tener que aprender a sobrellevar a esa persona. Sin abandonar la posición en la que Dios te puso. ¿Sabes por qué? Porque debajo de ti hay otro que te está soportando a ti. Wow. Entonces, a veces no queremos soportar lo que Dios pone sobre nuestra cabeza, pero entonces queremos que otro nos soporte a nosotros, nos sobrelleve a nosotros. Porque en el muro de Dios es así. Y a veces, para que no te pueda mover, te ponen uno a cada lado, para que no te pueda mover para ningún lado, ni para arriba, ni para abajo. Estás en el medio y vas a tener ahí que padecer hasta aprender. Una enseñanza bíblica es cuando Salomón edificaba el templo en Jerusalén. Salomón buscó una cantera de piedra. Y en esa cantera de piedra, la piedra era sacada a la medida del hueco que tenían en el templo. Porque en el templo no se podía usar ningún instrumento de hierro. Ahí no se podía usar hierro porque era. Eso simboliza el templo sagrado de Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, en ese templo todo había que llevarlo acabado. Y si tú no aceptas el ser maltillado con un sin ser, el ser formado con un sin ser para ocupar ese lugar que Dios ha preparado para ti, tú no estás listo para irte para el cielo. No importa en qué iglesia esté. No importa cómo te llames. No importa que seas rico o que seas pobre. No importa que seas blanco o de cualquier color que sea. No importa el país a que tú pertenezcas. Tú tienes que pasar por el sin ser de Dios y por el horno de Dios. Porque a veces tenemos que ir al horno, varón, porque hay cosas que para poder aprender hay que darle fuego. Y las piedras, preciosas, varón, para conseguir su color tenían que pasar por el fuego. Las piedras que se usaron tenían que pasar por el fuego para obtener su color. Por favor, tristemente tengo que decir que mucha gente no quieren pasar los procesos y le huyen a los procesos en la congregación a donde están. Pero donde quiera que van, se van a encontrar el mismo problema. Porque el problema está en ellos, no en los hermanos ni en el pastor. Es en ellos que está. Que no aceptan el proceso de Dios. Ahora, cómo una persona puede aspirar a tener ángeles, a tener ministerio, si no es capaz de soportar a un pastor? Si no le obedece a un pastor, cómo le va a obedecer a Dios? Si dice en la Biblia, dura cosa es caer en la mano de Jehová. Poderoso. Esto es algo que usted que esté escuchando esta transmisión tiene que volver a verlo nuevamente para.